y un personaje querido por todos, así que yo le confunde esta décima estrella para la victoria. El pacón de las heladas le hundió su boca filosa, lleva las manos callosas de tanta y tanta enriendada, cada una de sus pieladas le ha dibujado en su mano, pensar que al más soberano le fantaseó sobre el lomo, y hoy quedan poquitos como don Néstor Tito Orellano, se crió como mi campero, humilde y sin arrogancia, se pasó toda la infancia, conficiando de tambero, cuando mozo fue puestero, va a pelear en la jornaleada, y cuando en la quineciada, su vacía demostró, Mario han pensado que nació con la escuela atada. En el cuero es artesano, y alambra con gran cautela, ha sido su única escuela, lo invento del campo llano, esquilas con buena mano, y doma con gauchos, modos, y alas, averijas y cobo, y sin ser un hombre destruido, aunque al colegio no ha ido, aprendí un poco de todo. Sabe trenzar y cogerlo, como saben tantos otros, y si hay que escapar un potro, sabe muy bien lo que hacer, aprendió por su deber, a ser prolijo al cuerear, y si tiene que domar, eso sí que no lo dudo, el más bruto y entrañudo, le saca un manto de andar. Si ante cualquier paisanaje, alguien pronuncia su nombre, han de saber que este hombre, fue el monumento al coraje, ha peleado tanto salvaje, tanto pago recorrió, a tantos potros mortos, y tantas fueron su menta, que él mismo perdió la cuenta, de los premios que ganó. Quizás, quizás, quizás el tiempo y la gloria, han de recordar que hubo, uno de Rauson que anduvo, al reservado de la historia, y quedará en la memoria, de todo el pueblo paisano, más bien coquento del llano, por más que alguno se asombre, me dan muy poquitos hombres como vos, y por ella, no.